Hola amigos de CBP Noticias, los saludo nuevamente desde casa. Hoy es 25 de marzo de 2020. Y bien, el día de hoy el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego salió a dar un comunicado en el que invitaba a los ciudadanos a seguir su vida normal y a salir a trabajar sin miedo. Agregó que el virus no era tan letal como lo podría ser la recesión económica. Agregó mencionó que los casos por COVID en el mundo y en México no eran tan mortales y dijo que en México la mayor parte de la población vivía al día de sus sueldos y que había que salir a trabajar porque si no, se quedarían sin comer. Y esto desató las críticas en redes sociales, en especial en Twitter, donde usuarios lo compararon con Carlos Slim, quien anunció el día de ayer que donaría mil millones de pesos para ayudar a los pacientes que se vean afectados por el COVID-19. Pero los usuarios no solo lo compararon con Slim, sino que algunos de ellos incluso criticaron que otros bancos como Banorte, liderado por el mexicano Carlos Hank, anunciara que habría beneficios para los clientes durante esta etapa de aislamiento y postergarían pagos en tarjetas de crédito y crédito hipotecario. Y los usuarios hasta utilizaron el sarcasmo para preguntarse que si ellos no salían a trabajar, entonces, ¿quién pagaría los bonos de Electra? Agregaron que deberían de ser los grandes empresarios los que en estos momentos se pusieran a apoyar a sus empleados y a proteger la salud de ellos y las de sus familias. Y recalcaron que ahora es cuando uno se daba cuenta de quién era quién, porque en un mundo ideal, los jefes de las grandes empresas deberían mandar a sus casas a los empleados con todo y goce de sueldo. ¿No es así? Claro, por prevención, porque ya estamos en la fase 2, donde el contagio, como lo mencioné ayer, podría tener un aumento. Es un momento clave de precaución para todos. ¿Ustedes qué opinan? Yo soy Marta Celis para ECEP Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!